muy buenas amigos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nuevo vídeo para playstation 3 este vídeo me lo pidió ayer un suscriptor se lo prometí que lo subiría al canal y bueno para todas las personas que tengan este problema aquí tenéis un vídeo de cómo quitar el control parental a una playstation 3 como veis en el menú tenemos juegos contenido restringido de control paterno nos sale un iconito así medio transparente de un mando con un candado vamos a entrar nos va a pedir la contraseña vamos a poner una contraseña contraseña es incorrecta no nos va a dejar entrar al juego de hecho no vamos a saber ni qué juego es porque no sale este icono si el control al navegador también está restringido pues entraremos y tampoco nos dejará como veis vamos a poner otra clave otra vez no nos va a dejar así la consola está muy limitada porque una consola con control parental pues bueno por ejemplo un papá que haya puesto la contraseña para su hijo se le haya olvidado lo que era quitar y no se acuerde de la clave una consola usada de segunda mano que no la de con control parental cómo vamos a quitarlo pues muy fácil y muy sencillo antes os quiero enseñar una cosa vamos a ir a ajustes de seguridad vamos a poner la contraseña maestra por defecto que son 0 0 0 0 0 no nos da entonces quiere decir que la persona la cambió por una personalizada y aquí no hay códigos maestros que como he leído en algún foro que pones 1 1 1 y da como veis no da ni 3 3 3 también había leído que era un código maestro para entrar control parental como veis tampoco da si la persona la cambió no nos va a dejar entrar lo primero que tenemos que hacer es entrar al modo recovery si no sabéis cómo hacerlo os subiré un vídeo al canal porque de verdad todavía no se me había ocurrido hacer un vídeo de cómo entrar al modo recovery aunque hay muchos vídeos en youtube sobre cómo hacerlo así que lo primero que vamos a hacer es entrar al modo recovery y nos vemos enseguida ya una vez que estemos en el modo recovery ya estamos en el modo recovery nos pide que conectemos un mando mediante cable usb lo conectamos pulsamos el botón ps y ya estamos en las opciones del modo seguro o también llamado modo recovery simplemente nos vamos a ir a la opción 2 restablecer ajustes predeterminados de fábrica le damos x confirmamos que sí y rápidamente la consola restablecerá los ajustes predeterminados nos sale pues como como si la consola fuera nueva no para reconfigurar lo que son los ajustes predeterminados como el idioma la salida de audio en este caso ya tengo por hdmi dio que sí confirmo la hora la zona horaria madrid la hora la voy a dejar así y x también configurar la cuenta de internet o psn vamos a dar círculo y si para omitirlo y como ven o dice se ha encontrado en almacenamiento del sistema datos de usuarios no registrados y se han restaurado se han restaurado datos de los siguientes usuarios videogames atrás y ya la consola arrancará como veis no se pierde gen no se pierde nada ningún juego nada hay muchas personas que tienen miedo a hacer esto porque se creen que lo pierden todo la cuenta de psn si la perderéis tendréis que volver a ponerla y bueno como veis tenemos gen tenemos todos los juegos ahora los juegos ya se nos muestra el icono ya podemos entrar y jugar imaginaros que nos estaba hasta imposibilitando poder jugar mario que esto no tiene nada pues nada de sangre nada violento pero imaginaros que ni el mario nos dejaba jugar nos salía bloqueado por control pattern ya tenemos el contenido desbloqueado como veis todos los iconos vamos a probar cualquier juego este mismo ya no nos pide código ya podemos ingresar en el juego ya tenemos el control parental quitado no ha entrado perdonar fallo mío porque no había activado genes esto ha sido fallo claro es un hombre o necesita de gen activado y aprovechando que no entra al juego que ahora voy a enseñar cómo entra era cosa de activar gen vamos a ver una cosita vamos a ir aquí a usuarios y como veis tenemos el mismo usuario pero nos ha puesto un asterisco delante si queréis pues le dais si queréis quitáis el asterisco que se ve más bonito sin asterisco así lo renombráis ya lo tenéis restaurado el asterisco es nos marca que es estuar ese usuario se ha restablecido vamos a ajustes de red o sea perdón de seguridad control paterno vamos a poner la contraseña por defecto 0 0 0 0 y ahora si nos deja entrar porque está por defecto si le damos cambiar contraseña que es como estábamos anteriormente podríamos poner una que nosotros pongamos y ahí tendríamos el problema si la olvidamos por defecto siempre 0 0 0 0 como ya había activado gen vamos a probar de nuevo el mismo juego para que veáis que funciona sin problema mario y ahora entrará sin ningún problema aquí lo tenemos ya no tenemos ningún control parental en nuestra playstation 3 y bueno amigos espero que os haya gustado este pequeño aporte si os gustó dejar un fuerte like si no lo estáis agradece muchísimo que os suscribáis al canal activa la campanita y así no perderéis futuros vídeos hasta la próxima amigos